Pero Cuba mostrando otra cara y creo que en el convencimiento este pues está la buena salud que puede tener un momento, un equipo en el saber que si pueden, que pueden mejorar que haciendo las cosas, pues lo mejor, pues cambian las posibilidades El ataque de Cepeda, que ahora lo van a buscar más para tratar de apuntalar el set de engaño por arriba en la recepción Hubo una violación de Canadá, el punto para Cuba Tienen una buena ventaja aquí en el segundo set Sigue sacando Rivera, aquí está Luis, el libero Se prepara la línea de recepción, el que lo hizo fue Perran El ataque de Canadá, punto 19 Tratar de armar el K1 ahora y ponerse entonces Con cinco posibilidades de set point Ahora tiene Canadá pasando a Schneider Es más chiquito de todo Bueno el ataque por el medio de Sosa, muy bien Por el muchacho, ahora ponen el set Ya sea con cinco posibilidades de set point Entra por delante a Rosoria, van a poner a Goide Este muchacho que saca a Ur, que ha sido efectivo Esta es su función, el equipo en este momento A Sosa tres le dieron y tres Sí, sí, las bajó bien Las tres que le dieron, una en cada rotación Las consiguió El saque de Goide rozando la net La pelota se va por fuera 24 a 20 Ahora la posibilidad de ganar el set Viene de un K1 Entra en la línea de recepción Yonder García Al saque se va este grandote Juan Berkel Largo el saque 25 a 20 Coba se lleva el set Y esto nos alegra Lo que decimos que es una formación Que con todos los jóvenes Se le puede exigir Y creo que ahí está la posibilidad De su dirección técnica Lo hacen El que no se achanten En saberse Jugadores que están Digamos con menos Hora de vuelo Menos posibilidades Menos experiencia Menos edad Sino es que si hacen las cosas A lo mejor que pueden Sobre todo con la formación titular Aunque en este caso Varios jugadores de la banca Lo han hecho bien Pues pueden enfrentar A estas selecciones Pueden enfrentar a este Por ejemplo a este Canadá Lo han enfrentado bien Ganen o pierdan el juego Es distinto a este equipo De Bolívar que estamos viendo En serio No cabe duda Ya lo estábamos comentando Puede jugar a su nivel El equipo cubano Pasaron el mal momento Supieron salir de ese Pésimo momento Que tuvieron en el primer set Que se prolongó bastante Pero bueno Salieron con otra cara En el segundo Y en la medida también En que el rival exige Bueno pues comienzan los fallos Canadá Muy cómodo en el primer set Pues Cometió solo cuatro errores En este segundo cometió diez Porque lo forzó el equipo cubano También a cometer errores A buscar otros recursos En el primer set Lo resolvieron todo muy fácil Pero en la medida En que usted aprieta al rival Bueno pues el rival También comienza a fallar Y es lo que pasó Ahora en este Segundo set Que Cuba ganó bien Lo ganó con claridad Veinte Veinticinco Veinte Pero además Lo más notable O lo que más Alienta Es que sacaron la diferencia En la parte decisiva Al contrario De lo que les ocurre Muchas veces Tanto al equipo De los varones Como a las muchachas Que llegan Parejos Incluso con ventaja Después del último Del segundo tiempo técnico Y ahí se les escapa El seis Y el partido Y otra cosa buena Que por lo menos Se vio Ya decía Que el gran problema Uno de los grandes problemas De este equipo Uno de los grandes Que tiene Es la posibilidad Que el banco Que además De que usted no puede Ponerlo a jugar nunca Porque Tiene que tratar De ganar los juegos Creo que estos juegos También te da Esta posibilidad Creo que es lo bueno Ya Del mal al menos Ya no ha tenido Una buena liga Pero creo que lo bueno Es el tratar entonces Que otros jugadores De alguna manera Háganlo suyo Y creo que lo han hecho bien No es para la título del día Pero si para que vayan Cogiendo sus horas de vuelo En el caso de Sosa En el caso de Goide En el caso de Rivera Vamos a A los números estadísticos Ven ustedes aquí Cuba mejor en el ataque El bloqueo de Canadá Se ha seguido comportando mejor Pero sobre todo No hay duda De que aprovecharon Esos errores de Canadá Creo que Canadá Cayó en un bache Se acomodó En ese 25-14 Que no me dan tanto A mí no me dan tanto Ni de lejos Ni de lejos Los tres errores No, fueron diez errores De Canadá Seis en el siguiente juego Y cuatro de saque Pero bueno De todas maneras Además no fue solo Un bloqueo de Cuba De todas maneras Fueron más Por eso De todas maneras Decía que Bueno ahí está la diferencia Pero lo fundamental Se aprovecharon Canadá cayó en el bache Bueno su problema En el sentido De que se acomodaron En ese 25-14 Pero supieron sacar Ventaja Entonces Bueno vamos al Tercer set Digo usted Bueno vamos al Tercer set Canadá ganó el primero 25-14 Cuba el segundo 25-20 Va a comenzar Cuba Con el saque Allá está Richard El armador cubano Gord de 18 años Apenas con la responsabilidad De ser el acomodador Una posición Que lleva tiempo Para madurar Flotado Rosa René Por directo A cancha de Cuba Bocadito Para Sosa Que le entró De mal Con apetito Me gusta la cara Que ha mostrado Este muchacho Hasta ahora Sin complejo Sin inición Un rasante La recepción El pase El ataque De Fiat Completamente Ferran Está Mandando Champions Rápido En la medida En que Bueno viene La tera Más de 200 partidos Internacionales Con la selección De Canadá Llegó a ser El campeón No sé si todavía Controlaré El saque De canto Él es Capitán Él es Capitán Si todavía Coberto Ahí se va El armador Rostosti Que está ahí ¿Ve? No es que yo ya veía Pero con una cuadra Que me veía El ace Para Schneider El punto 2 Para Canadá Nuevamente La recepción No fue buena Calvo Tiene que pasar De puño El ataque De Jiménez Toca bloqueo Y no puede llegar Al apoyo Perforó el bloqueo Con ese ataque Javier Jiménez Su tercer punto De ataque En el partido Si el armador Este de Canadá Dustin Schneider Tiene 30 años Y mide 1.82 Es menos de 6 Jiménez Duro El saque De la recepción Le llega a Schneider El ataque Por zona 2 Y el bloqueo Por fuera Funciona el ataque De Winter Que se va al saque Primer punto Para el veterano Fuerte el saque La recepción Tiene que moverse Bastante calvo Tiene el pase alto A la 4 Le quedó por detrás A Javier Logró levantar La Yonder Ahora si El pase mejor Pero el ataque Es pésimo Se va arriba Canadá 4-3 Bueno Se va a dar la nea Esta sí Ponga la ley Pasa Winters Punto de net 5-3 Le quita ahora el saque Toca la net La levanta Yonder Se pede en el ataque Vamos a ver Pareció con la varilla Sí Está pidiendo tiempo Sánchez Errático El equipo cubano En estos primeros pases De este tercer set Vamos a escuchar la banca Empezaron bien Se va a hacer un cambio Paso mismo Para ahorita No hay un tiempo Tenemos que meter El saque en el terreno Ok Seguir aprovechando La racha Lo otro Tenemos que mostrar Más seguridad En el recibo nuestro No podemos empezar Para acá Alte y para atrás Porque al pasar Esto no podemos jugar Es bloquear muy bien Ok Importante cambiar El balón este ahora Bueno otra cosa Que comentamos de Canadá Sus jugadores Por ejemplo Uno de los centrales Doff El número 6 Y Marshall El opuesto Juegan en la liga de Polonia Otros lo hacen en Francia Polonia el campeón mundial Para que tenga una idea El libero Lewis El otro central Adam Simak Y Von Lambert El número 10 Juegan en Francia Con el centro El ataque Bien Se la trae el bloqueo Volvió a funcionar Con Sosa Es su quinto punto de ataque Esto es si entre los titulares Viene el acomodo Por zona 4 A Von Lambert En el ataque Consigue el punto Es el quinto punto de ataque Para él Winter está jugando En Brasil Al saque se va El gigante Von Berger La recepción La recepción de Yonder Por el centro El ataque efectivo De Osorio De Osorio Si Winter En el Sada Cruzario Este si hace una buena cantidad de años Que está En la selección de Canadá Se pega fuerte Con el saque Bien la recepción Del libero El ataque Y el bloqueo Por fuera Cerraron ahora El ataque de Marshall Pero el bloqueo Picó a centímetros De la línea 8-5 Delante de Canadá Llega al tiempo técnico Vamos hasta la banca de Cuba Vamos a escuchar A Sánchez Sí, bueno Parece que tenemos El micrófono Estaba mirando Este El libero De Canadá Daniel Lewis Un hombre que tiene Casi 200 partidos Ya internacionales Con la selección Bueno pues Es un jugador De 39 años Lo cumplió El 3 de abril 39 años Y todavía está En el equipo Canadá Pero además juega En la liga de Francia Es un hombre Que todavía está Dando su Su voleibol Casi a los 40 años Son 8-5 Gana Canadá Sigue usted Rodolfo De atrás El saque De Marshall El recibo La está levantando Calvo El ataque Por detrás La logra levantar Winters La empuja Hacia donde estaba Cepeda Calvo otra vez Busca La entrada Por la diagonal El punto Es para Canadá Se fue largo El ataque de Uriarte Pero es que estoy viendo Es que estoy viendo Uriarte Meterse debajo De la net Va a esperar el pase No va atrás Para entrarle con impulso De la pelota Se mete debajo De la net Entonces salta Sin impulso Y si evidentemente Y si tiene algún problema Pues de saltabilidad Tenía un problema Los autores Preferible seguir en la banca El ataque por el medio Con tremenda fuerza Ahora de Osorio A B6 Va a tener que explotar Un poco más Calvo este Estoy buscando recursos A los centrales Este ataque por zona 3 Al saque Se va a Uriarte Bueno el punto El Eiz Se pega a Cuba Otra vez se va a Uriarte Hacia la línea de saque Después la esquina Tuvo que esperar A que la marcara El árbitro principal 9 a 7 En Canadá Otra vez Uriarte La pelota rosa La neta Esta vez Si se va por fuera 10 a 7 En Canadá Estamos en el tercer set El primero Lo ganó En Canadá 25 a 14 El segundo Lo ganó Cuba 25 a 20 En este set De los 10 puntos De Canadá La mitad Por el rol Al saque Se va Tunji Van Lombo Rasante Malo El recibo Por directo El punto Para Canabá El tercer punto Por directo Para Y Rivera Va a entrar Por Uriarte Que con esos problemas En el ataque Si no está recibiendo Lo preferible Es mandarlo a la banca El saque De Van Lombo El recibo De Rivera No es bueno Y no pudo Sacar la calva Punto Para Canadá Ha tenido Dos buenos saques Ahora Van Lombo Para el juego Sánchez Se le está abriendo Ahora Ya tiene 4 Y se forman Si yo voy a poner la cara Por estar 4 o 5 puntos Abajo Lo que no podemos Poner falta Tenemos que jugar Más seguro Con más decisión Entra por los manos El civil Y te voy a sorprendido El saque ¿Qué cosa es eso? Vamos a ir Son las cosas Que señala Sánchez Es muy cierto Usted trae un jugador Por uno que está recibiendo más Lo trae para que reciba Le dirigen el primer saque Y lo sorprende Como si no lo esperara No, usted tiene que esperar Si usted es que entra Por el hombre Al que le estaban sacando Bueno va a seguir sacando Otonje Van Lombo Ha logrado Par de ace En forma consecutiva Que tienen más que ver Con problemas de recepción Que con la propia dureza Del saque La misión que le llegue en vivo Desde el coliseo De la ciudad deportiva De La Habana Sin mucha fuerza La recibió bien Jiménez Él mismo Va a buscar la pelota Por detrás La toca Luis El que pasa es Machal De engaño Ahora Winters La oportunidad para Cuba Jiménez El bloqueo Luis Que recibe De espalda Snyder El ataque de Winter El bloqueo El bloqueo De Cuba Por fuera Utilizó la experiencia Ahora Está el principal El costarricense Marvin Mora Aquí está el veterano Winters El capitán De la selección De Canadá Hace rato Que está Van Lambert Sacando Por Cuba Creo que van a cambiar Al pasador De Cuba Se fue por fuera Vamos a ver Bueno Entró Sosa De nuevo Ahora por ver Con Soria Después del saque Si ya Nicolás Se va quitándole La chamarreta De calentamiento Por detrás El recibo De Winter El ataque Zaguero Y el bloqueo Por delante De Cuba Punto a punto Como le decía Sánchez 13 a 9 Sigue sacando Soria No deja pasar Por directo No pudieron Equivar la bala Y Cuba Ha ido Descontando Punto a punto Y esto está 13 a 10 Y muy bien Que nuestros Jugadores De De posición central Pues Estén sacando También Esa Hace rato Que estábamos Hablando De que venimos Mucho rato Venimos Hablando Vamos a escuchar La banca De canada Ahí donde está Glen Hawk No tenemos algún problema Con el micrófono Está llegando Muy intermitente Del audio Un falso contacto O algo así En el cable Que nos está Dejando que salga Con claridad Lo que se está diciendo Vamos a revisar A ver si se puede Melhorar Bueno Sigue sacando Soria Aquí están Los colegas De Radio Rebelde Diego Méndez Luis Alberto Izquierdo Y Jesús Suárez El técnico Churi Suárez 14 a 10 Canadá todavía arriba Pero Cuba logró Descontarlo A sacar Se va Justin Doff El saque de Doff Flotado por arriba El recibo Es de Yonder El ataque de Cepeda Punto para Cuba 14 a 11 Al saque se va Richard Calvo El armador El equipo cubano Por arriba El recibo de Winters De espalda El ataque de Marshall Se va a largo Otro punto Que descuenta Cuba Ahora se pone a dos Y esto es lo que le decía A su técnico Punto a punto No desesperarse Lo que le decía Si ustedes Porque tengan esa diferencia ¿Le van a echar? No Tiene que tratar De descontarlo Hay tiempo Ahora el ataque Central Fue de Van Werkel El Grandote de 2'10 15 a 12 Canaba arriba Al saque se va El armador Schneider Este es el más pequeñito 1'82 El 5'11 Aquí está Rivera Lo hace de flote En el que recibe Jiménez Ataque por el medio Fortísimo Otra vez Sosa Lo ha hecho muy bien El muchacho Tiene 6 puntos Ataque y 1 bloque Estaba mirando a Sosa En el por medio Con Van Werkel Sosa mide 1'96 Van Werkel 2'10 Van Werkel pesa 108 kilos Y Sosa 76 La velocidad La altura del pase Todo esto influye Pase alto Ahora marcha El cementerio Contra el bloqueo 16 a 13 Se van a ir al tiempo técnico Los canadienses Adelante Vamos a ver si ya Yo creo que sí Que ya arreglamos Un problemita Que tenemos En el audio Ahora lo que tenemos Es concentrado ¿Estamos claros? Tranquilo Punto a punto Y ellos caen Ok Ok Pero tenemos que ser disciplinados No podemos No podemos Tirarnos para allá Tirarnos para allá Inteligente Y aprovechar Bien, bien, bien Los complejos Ok Tranquilo Cuando esté Luis Vamos a aprovechar Nuevo fuerza Y después jugamos Rededor Ok Vamos arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, cómo no Cuba, Victoria Pues a tratar De sacar el set Y de todas maneras Lo más importante Insistimos en esto Canadá puede ganar el set Pero es esta la cara Que queremos mostrar Un equipo luchando Un equipo Tratando de 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 en el punto a punto Pues vencer a su rival Bueno, sigue usted Seri Ya está el balón en el aire El pase de espalda Cepeda en el ataque Vamos a ver Va a regresar A cancha de Cuba Yonder Richard Por el centro Atacó fuerte Sosa aguantó el bloqueo Y bien la respuesta Ahora Por Marshall Una vez más Tiene 12 puntos De ataque Marshall 17-13 Frederick Winters Hacer el saque Duro el saque Se fue largo Punto 14 para Cuba El saque se va Sosa Sosa Vizzo y Cuba Con Berkel Tom Berkel Toma Carrerita Saca Flotado La recepción Por el centro Por el centro Y ahora sí El ataque con Osoria Funciona Han estado bien Los centrales De Cuba Osoria tiene 7 puntos Sosa tiene 7 también Y son los máximos Anotadores por Cuba Cepeda tiene 6 Uriarte 4 Jiménez 3 Bueno por Directo El punto 16 Para Cuba José Pérez Otra vez fuerte El saque Ahora tiene que moverse Bastante El armador Para pasar Von Lamble La arregló Contra el bloqueo 19-16 Tiene que ponerle Un poquito más Ese extra En el bloqueo El equipo cubano Rivera en la recepción Cepeda en el ataque Hay apoyo Contra el bloqueo Tiene que pasar Von Lamble Desde atrás La empuja La levanta Calvo Acomoda Yonder Cepeda La tira contra el bloqueo Logra levantarla Doff Es el que tiene que pasar Von Lamble En el ataque Toca bloqueo Hay apoyo de Yonder El acomodo de Richard Otra vez Cepeda En el ataque Defensa en el fondo De Canadá Schneider en el pase El ataque De Marshall Contra el bloqueo Y define el punto Ha tenido una efectividad Tremenda en el ataque Steven Marshall Y creo que buscó Bueno que definiera Su opuesto Pero creo que el tercer pase Se lo estaba diciendo Sánchez Ya el tercer pase Creo que tenía otra opción Y el otro que tiene Por delante Rivera Que no tiene esa posibilidad En el ataque Pero podría haber buscado Con el central O un zaguero La recepción de Rivera Una buena Tiene que pasar De puño calvo Cepeda en el ataque Toca la neta Y defensa Acomoda Schneider El ataque de Von Lampel Net Y fuera Punto para Cuba 20-17 Todavía está luchando El equipo cubano En este set Tratando de reducir La diferencia Flotado el saque La recepción de Von Lampel No fue buena El ataque Sagero Se la tragó El bloqueo Triunfó El ataque De Winters Entró con todo El veterano Von Lampel Se va al saque Duro la recepción Sin embargo Le llega bien a Calvo El acomodo Para Jiménez Ahí defensa de Canadá Casi no se ponen de acuerdo Winter En el ataque Durísimo El punto 22 Para Canadá No pudo levantar Yonder Le dejaron Le regalaron La net A Winter No le bloquearon Otra vez Tonja Von Lampel Toca la net La recepción De Jiménez Por el centro La combinación Con Osoria Funciona nuevamente El ataque central Por Cuba Osoria Se va a ir al saque Pero en su lugar Va a ir Goide Mientras Sosa A la zona delantera Y habían reportado También algo Y Y Nicolás Pero Lo giró Iba a ser un cambio Iba a ser un cambio Masivo Sánchez Pero bueno Lo giró 22-18 Ahí está Adrián Goide Con fuerza La recepción Del libero Del libero Llega bien Bueno Se enredó El solo Con la ney Por fuera Reclamaban contacto Con el bloqueo Parece que no lo hubo Tocó a net Y se fue Bueno Está pidiendo tiempo Glen Hope No quiere que sus jugadores Se ofusquen Con la decisión arbitral Y que estén concentrados En el partido Vamos a la banca de Cuba Y Sánchez Hizo un aparte Con algo Tiene el chiquitico Que te la tira al extremo Y por arriba El chiquito No te buscan Con el plan Atienda 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 Va a entrar al árbol Va a entrar al árbol Lo que hay Con usted Ok Complejo 2 Se pega Se pega Si llega fácil Lo jugamos con Luis Ok Vamos Vamos Cuba Victoria Bueno Ya escucharon O sea Y apartó Sánchez Albo Le conversó Con el país Parece la manera De bloquear La importancia Que tenía Su trabajo En la neta Ahora Quiero imaginar La jugada Que reclamaba Canabá Bueno Vamos a reanudar El cerdillo Ustedes Si ahí está Adrián Eduardo La recepción Le llega bien Schneider Por el centro El ataque Funcionó La combinación Rápida Por ahí Con dos Pero se fue El armador Entra un hombre A bloquear Y se fue Doff Y entra Shouten A sacar Y entró A bloquear Max Bort Un central De 2.07 Aquí el A ver Que pasa Si tiene un caos Va a sacar Casey No solo La recepción La recepción Le llega bien A Calvo El ataque De Cepeda Cuando funciona El complejo Uno de Cepeda Y a Cepeda Le llega Le llega De esa manera El pase Entrando Así atrás De eso Imparable Cuando la recepción Le llega bien Al armador Tiene más posibilidad De Calvo Cuando ha podido Jugar por zona 3 Pero bueno Se sabe Que los niveles De recepción De cualquier Etapa de Cuba Cuba ha tenido Generalmente Bastante problemas En la recepción El propio Calvo Se va al saque Bueno La deja Y esta hacía Sánchez No, no, no La cara de Sánchez Es un buen Le da Lo pone en set point Si va a arriesgar Con el saque La pone con fuerza Pero un saque Flotado Dejarlo a la nave 24-20 Ahí está Schneider en el saque La recepción Boleando por arriba De Rivera El pase El ataque Potente De Cepeda Punto para Cuba 21 Tiene otra vez La posibilidad Del set point Canadá Ahora con el complejo Tiene que arriesgar Con el saque Al menos con este Tiene que arriesgar Se puso primero La recepción De Forlambra De Schneider Que acomoda El ataque Y el bloqueo Por fuera Se la dieron A Marshall El hombre Que define Y se lleva En el set 25-21 Ahora bueno Con todo Ya decimos Ha cambiado la cara Cuba Etcétera Pero queríamos ver Este Canadá Ya decimos Que falta Alguna figura Dentro del equipo Su puesto titular Que es la figura De ellos Y realmente Ha dado una buena impresión Es un equipo Que Que se ha visto Desarrollando Las piezas Que ya tenían Piensa que son Jugadores ya De cierto tipo Otros jóvenes Que se han Sumado Y tienen en este momento Realmente Muy buen equipo De voleibol Los canadienses Los Juegos Panamericanos Son un reto No sabemos Las nóminas De los equipos Que irán O sea Coincide Con algunos eventos Ya lo hemos hablado A veces pues Y ver que va a llevar Baratón Que va a llevar Estados Unidos A todos ellos Le va a coincidir Los Panamericanos Con la final de la liga Porque El grueso De los países De la potencia Que existen En el mundo Coincide Esto a nosotros Nos conviene Vamos a hablar En plata Nos conviene En ese sentido Porque Cuba Puede jugar Digamos a un nivel A otro nivel Con Argentina Etcétera Puede batirse Y le va a dar Un margen A estos muchachos Si no van Con esos principales Principalísimos jugadores Que tienen Que van a estar Delegados A la final Donde en el caso De estar Canadá En el caso De estar Canadá Que pudiera ser Ganando El segundo nivel Cosa que no es fácil Pero bueno En el caso De que ganen El segundo nivel Que pudiera ser Ya decíamos Que existe Entonces también La posibilidad De De que haya Algunas Diferencias En los equipos Pero de todas Maneras Ya sea Contra primeros Segundos equipos Lo que sea El seleccionado Cubano Creo que va a llegar Con un poquito Más de lo que Llegó a la liga La liga llegó Realmente Prácticamente Desprovisto De desafío Y Ya van a llegar Los Panamericanos Con cierto grado De De entrenamiento Los juegos De la liga Con el Final Four Que jugaron Y entonces Da un margen Digamos De acoplar Algunas cosas Dentro de De los sistemas De juego A Cuba Le queda todavía La visita a Bulgaria Bueno Ahí están Las estadísticas Sí Así están Este fue El tercer set Mejor Canadá En el ataque Bastante parejo Los Aces El bloqueo Solo uno de Cuba Ninguno de Canadá La diferencia Estuvo en el ataque Más efectivo Por Canadá Sobre todo Marshall Que ya tiene 15 puntos Ataque El hombre que definió Puntos importantes Tanto en el momento De despegar en el marcador Como el de cerrar El set Sí Esto debe ser clave A veces no es La cantidad Sino la calidad De los puntos Y realmente Cuando por ejemplo Cepeda Que es nuestra Principal figura Lo cierto es que Falló unos cuantos Puntos de De revertir Marcador O por lo menos De acercar Marcador Y no le quepa La menor duda De que el liderazgo De Cuba Está en Cepeda Bueno Vamos al Cuarto Cuba mantiene La La formación Con Rivera Y con Sosa Bueno Vamos ya Al cuarto Set Bueno ya Va hacia la línea De saque Justin Doff Uno de los centrales Vamos a ver Cómo se comporta Este cuarto Set El primero 14 a 25 Abierto por Canadá El segundo Cuba con mejor cara 25 a 20 Lo ganó El tercero Estuvieron batidos Se abrió un poquito Al final Pero quedó 25 a 21 Vamos a ver Este cuarto El saque Hacia donde estaba El libero Yonder El ataque De Cepeda Le llegó muy bien Al armador Y facilitó Las cosas Bueno El ataque Ahora de Cepeda Abriendo El cuarto Set Uno cero Gana Cuba Se va Jiménez Al saque El saque De Jiménez La dejó pasar Largo Una a uno A sacarse Va Schneider Se ha quedado Como pasador Abrió Tyler Sanders Sanders Que no venía En el equipo De última hora Se incorporó Y si lo trajeron Por arriba El recibo Fue de Cepeda La empujó Y marcó El punto Muy bien La arregló Muy bien Sosa Ha estado muy bien Ahí en la posición De central Osori Entra por delante Ahora Sosa Se va hacia El saque Dos por uno Gana Cuba Este cuarto Set El recibo Desde atrás El ataque En la diagonal La está levantando Richard Calvo Para Cepeda Cerca de la neta En Chiquitica Por el medio Encuentra el hueco Punto para Canabá Muy bien La buscó Con Fonferkel Que no tenía Que saltar Para colocar Hizo una combinación Muy rápida A sacar Se va El capitán Winters Jugador de 32 años 1.95 De esta altura Contra la neta La recepción Por detrás De Rivera Busca la pelota En ataque Sagueros Jiménez El bloqueo Que resiste Cerca de la neta Rivera Incómodo Logra meterla Contra los bloqueadores 3-2 Cuba A sacarse Va Cepeda Vamos a ver Si le pone El espirituano El gallo Ahora Estado Rivera Bien en el ataque Buscando recursos Ha sido Jugador efectivo El saque De Cepeda Fortísimo La recibió Winters De espalda Snyder Contra el bloqueo La oportunidad Ahora No Falta en la neta La vía La marcó el argentino Se pone las manos En la cabeza Rivera 3-3 No se ve No se ve Ningún contacto No se ve Ningún tipo De contacto Segundo árbitro Argentino Celso Carrera Cabrera El ataque Ahora De nuevo De Rivera Punto para Cuba 4-3 Se van arriba Los cubanos Cuando se va El propio Rivera Lo ha hecho Bien de cambio De atrás Rivera El recibo Fue de Von Lambert Amago Cruce Ataque El bloqueo De Cuba No puede Levantarla Ahora Osoria 4-4 4-4 Dianos Aquí está El libro Luis Otro veterano A sacar La levanta Para Schneider Amago Cruce Ataque Punto Para Canadá Se levantó Tonji 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 Von Lambert 5-5 A sacar A sacar De Molke 6-6 6-6 6-6 Está el set Aquí está Doff Justin Doff El otro El otro central Flotado El recibo No es bueno De Yonder La alejó Mucho Cepeda No puede Atacar Con fuerza Tuvo que Entregarla Schneider La levanta Ataque Zaguero De Von Lambert La levantó Yonder Tiene que Entregarla Cepeda Lo hace Mal 7-6 Se va Arriba Canadá Todo parte De una mala Recepción Sigue sacando Doff El saque De Justin Doff De nuevo Lo dirige Hacia Yonder Ahora si le llegó Bien El ataque De Sosa Sosa Que tiene que Tener unos Porcientos De efectividad Hoy bien alto Porque no son Los puntos Sino que Muy poco Ha fallado Si Prácticamente Todo lo que Le han dado Lo ha convertido En punto Debe estar Un porciento Bien alto De ataque Jiménez Después de este punto Pues irán al tiempo Técnico El recibo Por detrás De Von Lambert La levantan El ataque De Marshall En la diagonal Larga Punto para Canabá 8-7 Nos vamos A la banca De Cuba Queremos Queremos En la copa Panamericana Atienda Un momento Tenemos Cuatro Atienda Atienda Tenemos cuatro Falta 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 7-5 4-5 7-5 Así no se puede Vamos a aprovechar Una continuidad Que nos haga el contrario Y no podemos Comerder más falta La NET No podemos Comerder más falta La NET Por favor Ok Estamos jugando bien Con Canabá Racha Vamos Bueno y mientras Hablaba Sánchez Escuchamos La victoria De Cuba En el femenino Frente a Puerto Rico En cuartos de final De la Copa Panamericana Voy a decirles Que ha sido una situación Las mismas muchachas Que vieron ustedes Que levantaron Ese juego dramático Frente a Dominicana Que habían perdido Con Puerto Rico Que habían perdido Con Puerto Rico Pues se desquitaron Ganaron 3-2 ahora Pero además Han tenido un tremendo Torneo Y ya están En el semifinal Tienen cinco victorias Y solo una derrota Con Dominicana Que fue por 3-1 Ajá Bueno adelante De ser Ahí está Winters El disparo desviado Dominicana que no va a estar En el cruce Por supuesto Se la quitan del cruce 8-8 Empata Cuba El set Al saque Se va Sosa Luis Tomás Sosa Rosa Danet La recepción Del libero Por el centro La combinación De ataque La defensa Por fuera Triunfó Con el grandote Von Berkel 9-8 Delante Canada Winter Se va al saque Tiene un saque duro Lo ha estado haciendo En suspensión Con mucha fuerza Rosa Lanet La recepción Llega bien A Richard El ataque Se pega La defensa Por directo A cancha de Cuba Pero hubo una falta En Lanet Punto 9 Para Cuba Se empata El set Y precisamente El gallo Se va al saque Vamos a ver Si puede sacar Algo de ahí La recepción Del libero Muy buena El pase A la 4 Contra el bloqueo Triunfa el ataque De Von Lomberg Ha estado dirigiendo La recepción El saque Al libero Lubis Que ha hecho Un buen trabajo Se va a Von Berkel Al saque La posición Del libero Ha ayudado Muchos jugadores A perdurar En el bolivio No fue bueno El recibo El ataque De Cepeda De Cepeda Y el bloqueo Que lo estaba Esperando El triple bloqueo Cerrando el ataque Del gallo Abre la diferencia Dos pide tiempo Rodolfo De Cepeda De Cepeda De Cepeda No mueve Ahora Se pega Si pero lo creo yo Organizado No hagas eso Trabaja la pelota Busca para atrás Tiramos la finta Porque nos entregamos Jamón así Así no Ok un saque Eso No puedo haber sorprendido Es un saque fácil No puede ser Vamos más tranquilo No se pueden ir No se pueden ir De punto a punto Bueno bien claro Todo creo que Como ayuda Cuando uno escucha Todo lo que hablan Con ellos Después lo que hacen Mejor Lo que hacen De una manera u otra Vamos de nuevo Hacia la cancha Cerito 11-9 Abrieron la diferencia 12 Se mantiene Von Berkel En el saque Saque flotado La recepción Por arriba De Rivera El propio Rivera En el ataque El bloqueo por fuera Sigue sacando resultados Rivera creo que Le está dando un ejemplo A alguno de sus compañeros De como se trabaja Contra el bloqueo Creo que tiene 8 puntos ataque Creo que solo Uno o dos Los ha pasado Todos los demás Han sido Con el bloqueo por fuera Utilizando el bloqueo La recepción Snyder Que pasa alto La cuatro Von Lambert El bloqueo de Cuba Que funciona La tienen que vender Ahora a cancha de Cuba La combinación Jiménez En el ataque Y el punto El punto Para Cuba El cuarto ataque Para Jiménez Empata el Z11 Comienza a animarse El público Rivera Arrasante el saque Por el centro La combinación Logra defenderla Cuba Tremenda defensa La venden a cancha De Canadá El ataque Otra vez El bloqueo de Cuba Y triunfa Punto para Cuba El bloqueo individual De Jiménez Ahora si Que bien Atrapó Marshall Se va arriba El ataque El ataque de Jiménez Defensa de Lewis Snyder que acomoda Por Jiménez A ver si puede mejorar La recepción 13-12 Ahora adelante Canadá Se formó El cachumbambe Flotado Yondra En la recepción Por directo En el segundo toque La trabajó Bien Richard Se va Osorio Al saque Entra Sosa A la línea delantera Osorio Osorio Duro El saque A la recepción De Von Lambert Sin embargo Llega bastante bien La empuja Hacia atrás Defensa de Cuba El ataque De Uriarte Y el punto Para Cuba Que se va arriba 14-13 Delante El equipo Cubano Toma el mando Cuba Bate palmas El público En la ciudad Deportiva Comienza a animarse El graderío Osorio Osorio Le quita fuerza La recepción De Von Lambert No es buena La dejan El ataque Largo De marcha Al punto Para Cuba Falló El que no falla 15-13 Dos puntos De ventaja Para Cuba No quiere esperar Glenn Hogue Al tiempo técnico Y está llamando A sus jugadores Los Steve You in one Move in the pass Ok First We're better than this Boys Two Ok here we go Let's stay aggressive Let's stay aggressive No problem Let's go Just work One couple One 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 Go away We're giving him Too much respect You're not hitting bueno, con el convencimiento de que de que si pueden, yo creo que a veces el equipo cubano transita por por momentos motivacionales cuando tú lo ves motivado se ve un equipo distinto a veces creo que caen esos baches tienen momentos altos, tienen picos pero tienen momentos bajos también que a veces se prolongan, todos los equipos tienen momentos altos y bajos pero estos muchachos a veces los momentos bajos le duran demasiado Osoria sin mucha fuerza el saque de la recepción el ataque de Von Lamble está consiguiendo el punto 14 para Canadá este ha sido el mejor complemento para Marshall tiene 14 puntos 9 de ataque 1 de bloqueo y 4 aices precisamente él se va al saque ha hecho daño con el saque, tiene que estar bien atenta a la recepción de Cuba se incorpora Cepeda la línea de 4 a la recepción la recepción fue de Rivera el ataque de Uriarte punto para Cuba bien ahora Uriarte 16-14 van al tiempo técnico delante Cuba por 2 vamos hasta la banca de los cubanos el 1 contra 1 seguimos bloqueando laquila diagonal déjenlo que él a la hora buena va a buscar lo que él sabe hacer no nos puede coger de prevenido ahí va a buscar la línea ahí debemos prepararlo ahí quiero que este hombre se meta aquí abajo y se fraje con la palabra esa meta en el pecho y para arriba ok hay que aprovechar ahora las oportunidades están presionados estamos claro con la cabeza tranquila ok y con decisión en hacer las acciones estamos claro estamos jugando muy bien vamos es lo que decíamos ha alcanzado un buen nivel de juego el equipo cubano en este set tal y como lo tuvo en el segundo como lo tuvo en una parte del tercero hasta que logró despegar el el rival termina como termina el partido bueno y es por eso decíamos el primer set el que vio el primer set no puede imaginarse que el partido iba a tomar este rumbo porque el equipo cubano estuvo muy por debajo de su nivel Rodolf bueno el set que desde atrás de Uriarte la recibe Schneider el ataque el bloqueo de Cuba tratando de mandarlo para el tie break este juego van a cambiar de nuevo al pasador va a entrar Tyler Sanders Tyler Sanders este es un un armador que mide 1'91 otra vez Calvo por arriba el recibo de Winters por el medio el ataque central y el punto para Canadá 17 a 15 a sacar se va Justin Dove en vivo otra misión que le llega a través del canal Tele Rebelde canal de los deportes en Cuba Dove lo hace flotado el recibo por arriba de Uriarte la levanta pase alto para que se pela la machuque con una mano la trata de levantar Cuba Yonder por directo pero bueno va a anular la jugada pero dio los tres toques pensó es que pensó que había picado y no había picado y no había picado Cuba logró salvar la pelota y tomó una decisión adelantada el árbitro no tiene otra porque descolocó a los jugadores de Canadá no tiene otra que anularla marcador igual 17 a 15 la había salvado Cuba Dove por detrás el recibo de Uriarte de todas maneras la ventaja para Cuba en el nulo la ventaja era para Cuba porque había regalado una bola que estaba cómoda para Canadá y Cuba desprotegida en la defensa y le dio ahora la posibilidad realmente de un K1 18 a 15 Cuba con ventaja al saque se va Uriarte le pega con fuerza por detrás el ataque saguero punto para Canadá el ataque fue de John Gordon Perrán este es el armador Tyler Sanders lo hace con fuerza con problemas en el recibo pero de todas maneras Calvo la logra enviar para donde está Rivera este hacía Cuba doble golpe en el pase doble toque por el armador 18 a 17 Cuba mantiene la ventaja pero están apretados va a parar el juego Sánchez llama a su muchacho no quiere que se le vaya un set que pueden ganar vamos a escuchar con Manny con Manny tranquilo eh 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 atienda atienda Manny Manny tápale tu derecha que este vea bien posicionado y déjalo que él dale dale tu izquierda ¿está muy claro? lo otro es ¿quién está ahí tú? el Manny con fuerza hay dos Manny ahí a cual le está posicionado ¿está muy claro? importante el cambio el balón ahora sí hay un teniente la estrategia hoy en decir a Sánchez que no está a tope Uriarte físicamente no está a tope está haciendo el esfuerzo está jugando y ha sido efectivo en algunos momentos por el set que de Sonder con problemas en el recibo Rivera es el que tiene que pasar la cepeda sin embargo este la coloca la oportunidad ahora para que la levante Luis cerca de la net la empuja con la mano izquierda se equivoca doble golpe ahora el doble golpe ahora fue de Canadá va a sacar el jovencito Goide 19-17 Cuba mantiene la ventaja de dos Canadá remolque Cuba tratando de llegar al time break frente a Canadá el líder de grupo preparándose la línea de recepción de Canadá le quita fuerza se va largo 19-18 vuelven a hacer el cambio y el cambio para que entre el central y entonces del central entre el líder pero para cuando ya hagan la rotación pues ya esté oficial la entrada de Sosa hay que cambiar el saco a Winter si Winter vamos a ver este nos ha hecho daño haciendo un K-1 se ponen en buena posición el recibo bastante bueno de Uriarte la levanta calvo de espalda le queda por detrás a Cepeda demasiado por detrás para lograr un buen ataque 19-19 se empata el set vuelve a sacar Winter aquí está el capitán de Canadá por detrás otra vez tiene que moverse para pasar calvo la recepción le está llegando muy alejada de la net y bueno unos pasadores que no son de estos que realmente tengan todas las habilidades pues realmente le ha complicado el pase al jovencito calvo pero Cuba toma la ventaja 20-19 cuando Cepeda vamos a ver si le pone el gallo viene de atrás le pega con fuerza el recibo fue de Perrén Amago cruce ataque la oportunidad para Cuba del Cado la está levantando buscan el ataque saguero de Uriarte Canadá por alto viene Marshall otra vez resuelve Canadá el problema pierde Cuba la oportunidad de volver a abrir no han tenido la posibilidad o sea si han tenido la posibilidad lo que no han podido concretar no han tenido la concreción de los Cados varias faltas a sacar se va el gigante Von Berkel ahí está Uriarte en la línea de recepción de Cuba hacia él se dirige el saque la levanta para Cepeda que la enreda en la net caramba 21-20 Cuba pierde la ventaja Canadá es el que se va arriba ya tienen ya tienen nueve errores de Cuba siete de ellos en acción de Cuba ellos mismos han estado perdiendo la brecha pero bueno tienen que tratar de volver a armar ahora la diferencia la recepción de Rivera el ataque desde atrás de Uriarte cerca de la net contra el bloqueo punto para Canadá no han podido hace cuatro puntos que Cuba no consigue un K-1 armar un K-1 con todo y que los niveles de recepción son malos pero realmente no ha podido concretar ahora le llega bien a Calvo pueden hacer ahora el ataque cuando le llega bien funciona vieron el ataque de Cepeda pero Cuba ahora en el Baivén tiene un punto de diferencia que le da la posibilidad del K-1 y sacarlo a dos Canadá Rivera ha flotado tiene que funcionar ahora el bloqueo la levanta se equivoca la levanta Cuba tiene la oportunidad del empate buscan a su capitán a Cepeda el pase le quedó muy malo bloqueo de Canadá 23 a 21 se espera que ha tenido además un juego donde no ha podido definir las que tiene que definirse Amago cruce que marcaron ahora bueno el auxiliar el argentino marcó algo por mi madre que no vi lo que bueno se abrió el set en favor de Canadá señores es un abrir y cerrar de ojo bueno pues punto para ganar el juego malo el recibo la levanta el bloqueo falta en la net se acabó en un final me digo inesperado Cuba estaba haciendo un buen juego estaban jugando bien los muchachos estaban buscando el empate se desarmó se desarticuló realmente el equipo cubano y Canadá se lleva 3-1 este juego bueno fallaron jugadores claves en momentos claves ya cuando estaba el set cerrado Cuba llegó a estar delante ya en los 20 puntos y después bueno todos fueron puntos seguidos para Canadá no hubo manera de conseguir un complejo uno de hacer una acción de ataque varios ataques fallados varias faltas en la net y los errores bueno trajeron al final del partido cuando todo parecía indicar que Cuba tenía posibilidades de llegar hasta el tiebreak de todas formas bueno 3-1 el marcador por Canadá que era el favorito pero que se lleva los tres puntos otro partido de Cuba pierde gana un set pero se va sin puntos en esta en esta zona de la liga mundial de voleibol Marshall consiguió 19 puntos por Canadá Von Lambert consiguió 13 fueron los principales 14 de Von Lambert 8 de Perrán 2 el central fue muy efectivo con un total de 11 aquí están las estadísticas del set mejor en el ataque Cuba mejor en el bloqueo pero demasiados errores un detalle bien bien bravo está Sánchez con el árbitro de línea restino porque es verdad que esto no definió el juego pero es verdad que tomó tres o cuatro decisiones bastante desaceptadas en el final desde desde pelotas que picaron hasta faltas en la NEC que se veía que no había tal falta bueno aquí están las estadísticas globales del partido vean el saque de Canadá 8 veces por 3 de Cuba mejor en el bloqueo Canadá 10 por 7 mejor en el ataque 50 por 44 en errores estuvieron parejos el último set de Cuba con muchos errores fue lo que provocó que el partido no fuera el tie-break tres puntos para Canadá y que se reafirma en la cima del grupo ahora tiene 5 victorias y 2 derrotas y un total de 17 puntos así que vamos cerrando por hoy esta transmisión mañana vamos a estar de vuelta igualmente ahora comienzo 8 y 30 partido 8 y 40 8 y 30 en la transmisión para llevarles la última presentación de Cuba en el coliseo de la ciudad deportiva antes de partir hacia Bulgaria para terminar su actuación en la liga mundial de voleibol muchas gracias por su atención nosotros nos vamos nos vemos chau